Bienvenidos a un ajustado, amigos hoy estamos en un video que es así, una mantequita, un videazo porque estamos en un caso resuelto Ustedes saben muy bien que algunos casos que les traigo al canal, que los pongo a investigar como un buen detective y los termino resolviendo Por si no te enteraste nada de este tema, te cuento que la semana pasada subí un video sobre el famoso chupacabras Esta leyenda que se conoce en un montón de países, y con todo este tema del chupacabras Yo les trajo un caso que se hizo muy viral, que hasta el momento se sigue compartiendo por todos lados Y es supuestamente el primer video de un chupacabra, la primera vez que logran grabarlo Este video lo analizamos, quedó ahí en duda, si era real, si era falso Y habíamos visto unos hombres de Indonesia, que iban grabando así todos asustados a defender a sus cabras De una criatura que estaba agarrada a una de ellas, atacándola, chupándole la sangre Este caso nos había dejado mucha intriga, y yo les había dicho que lo iba a investigar Y hoy les traigo toda la verdad con evidencia, así que no te pierdas nada, quedate hasta el final que te cuento todo Antes de empezar amigos, no olviden suscribirse al canal, y activar la campanita, muy importante Así te enterarás siempre cuando subo video Vayan a seguirme y etiquetenme en una historia de que están viendo este video Como esta grabación llamó bastante la atención, obviamente la gente lo empezó a compartir por todos lados Y al ver esta criatura agarrada a la cabra tan extraña, nos dio muchas dudas Porque no sé, veíamos ahí a estos hombres preocupados por la cabra que la iban a defender con los palos Y se encontraban con esto Ya habíamos visto el video entero, pero ahora lo vamos a analizar bien, les voy a ir contando cada detalle Y luego de esto les voy a mostrar más pruebas, que yo creo que se van a cagar de risa Porque ya es demasiado, es una locura Como les había contado, el video original viene de YouTube, de este canal que estás viendo en pantalla Y este es el video famoso de la cabra Y algo muy importante es que este no es el único video que subieron Y eso te voy a mostrar en un ratito, porque tienen un montón de grabaciones parecidas a esta Así que ya se van dando cuenta que esto es demasiado armado, es totalmente falso Empecemos analizando el video este del chupacabra Habíamos visto que el video arranca con estos hombres con unas linternas Ahí todos preocupados con las cámaras avanzando, con unos palos como para atacar Por ahora no se entiende que es lo que va a pasar, pero enseguida nos damos cuenta Van ahí como diciendo, eh la cabra, la cabra Y la empiezan a enfocar y se ve que la cabra tiene algo negro atado como a la cintura Cuando apareció este caso todos pensábamos que era una criatura abrazando a la cabra Agarrándola y así quedando abajo como chupándole la sangre Pero a medida que avanza este video nos vamos a dar cuenta que no está agarrando a la cabra Vamos a ver ahora que dan la vuelta, están buscando de vuelta a la cabra, van con las ramas La cabra se va por una parte ahí como abajo de algo Y vemos también a las otras súper asustadas ¿Pero por qué están asustadas? No están asustadas de esta criatura del famoso chupacabra Sino que están asustadas de lo que están haciendo estos hombres De que están con las ramas ahí molestando y haciendo un ruido terrible Habíamos pensado que estaban defendiendo a la cabra Pero si prestamos atención no es ningún chupacabras agarrado ahí a la cabra Atacándola Sino que simplemente está atado a la cintura Por más veces que veamos este video no habíamos logrado interpretar esta figura Simplemente se veía algo todo peludo Algo que parecía ser una cabeza y que estaba agarrando a la cabra Pero en realidad amigos se trata como de un muñeco Algo hecho a propósito La parte que parece una cabeza puede ser una máscara El resto son todos unos pelos ahí armados Y está atada, así con nudos Atada a la cabra Por eso no se cae, por eso parece que la está agarrando Y si seguimos viendo el video vamos a darnos cuenta Que lo único que hacen estos hombres Es intentar desatar a esta criatura Quieren todo el tiempo sacar al famoso chupacabras Ahí de la cabra Es lo único que hacen Como para sacar a este muñeco Y con un hilo ir moviéndolo Para que ellos le sigan pegando con las ramas Vamos a seguir viendo Que siguen ahí molestando Siguen con las ramas La cabra está súper asustada Pobre cabra Porque le están haciendo todas estas cosas O sea le ataron ahí a un muñeco Y está súper asustada de ellos nada más Si esto fuera una criatura real Obviamente estarían re cagados Obviamente están actuando un poquito Pero tampoco que tienen un miedo terrible Y mira Ahí lo logran desatar De tanto que insisten con las ramas Se logra salir Todavía quedó enganchado un poco Que se ve como una tela ahí arrastrándose Todos unos pelos Sacan a la cabra Uno se cae al piso Siguen con la actuación Digna de un Oscar Y ahora la criatura En todos estos movimientos de cámara Van a ver que sale arrastrada ¿Por qué razón? Porque simplemente desataron al chupacabras de la cabra Y una vez que lo sacan Empiezan con un hilo a arrastrarlo Ahí se va arrastrándose Ellos se ponen locos Van a correr atrás del bicho Y bueno van para una zona que hay agua Es como que ellos ya saben a dónde está la criatura Todo muy armado Ahí empiezan a pegarla en el medio del agua Todo el tiempo le pegan a este pedazo de tela Con una máscara Obviamente se sigue moviendo Porque hay alguien al costado Con un hilo moviéndolo Siguen atacándolo Siguen avanzando A la criatura no le pasa nada Es como invencible Si fuera un animal real Realmente ya le hubieran hecho daño Pero no le pasa nada ¿Viste? Le pegaron un montón Y sigue intacto Y después de toda esta situación Graban a lo lejos en una piedra Nuevamente al chupacabras Que los está mirando Y quiero que presten atención ¿Se dan cuenta cómo se está moviendo? No parece ningún animal Es igual que agarrar cualquier muñeco Y lo va moviendo así arriba de la piedra Todo el tiempo Le van haciendo como un movimiento así Así que claramente es un peluche Un muñeco Que lo están moviendo ahí atrás de la piedra Hay alguien escondido O hay unos hilos ahí a los costados Ah y una cosa a mencionar ¿Vieron lo torcido que tiene el dedo este hombre? ¿Qué le pasó? ¿También se lo agarró el chupacabra? Bueno ahí acabamos de analizar este video Y si amigos es algo falso Y por si te estás preguntando ¿Cómo es que yo sé esto? Bueno te lo digo por lo siguiente Si nos metemos en el canal de estos chicos Vamos a encontrar que tienen un montón de videos Y a ver vamos a ser realistas Si a vos te aparece algo raro así en el patio de tu casa Lo grabás y lo subís a internet Y seguramente se te va a hacer viral Pero probablemente te va a pasar una vez sola No te va a pasar una y otra vez Bueno resulta que el canal de estos chicos Se trata de esto En cada video amigos les aparece un monstruo Una criatura muy extraña Y casi siempre están defendiendo a las cabras O sea que todos los videos son armados Obviamente es para entretener Pero nada más amigos Bueno ahora les voy a mostrar algunos videos Que todo esto va en aumento Y se pone muy raro Vamos a empezar viendo un video Donde molesta nuevamente a la cabra Y ya no es como con el chupacabra Que era algo que estaba ahí abajo Agarrado de una parte sola No ahora van a ver que la cabra Está toda envuelta en algo negro Y esto nos deja claro Que siempre latan diferentes cosas Y nos quieren hacer creer Que es un ser extraño Incluso seguimos viendo este video Y de la nada esa cosa negra Está en el agua Y la están arrastrando Como que la atraparon Ahora les quiero mostrar otro video Y van a notar Como siguen exagerando cada vez más Van a ver que esta tela Que mueven ahí en el agua Atacó a uno de sus amigos Y ahora por favor prepárense Porque la cosa se va poniendo mejor Van todos corriendo así Entusiasmados al agua Ya no es una tela negra Un muñeco Unos pelos Directamente es una cabeza negra Y toda peluda Un muñeco Y prepárense para el último video Que es el mejor Todo esto evolucionó A que atraparon a este bicho A esta cabeza Que estaba ahí en el agua Ya es una locura Lo tienen ahí atrapado Van a grabarlo Hace sonidos Y claramente es uno de ellos disfrazado Y hasta acá amigos Llegamos con este caso Nos quedó super claro Que hacen videos para entretener Así que ya sabemos Que esto del chupacabra Hace falso Como en los otros videos Ya mismo los invito a comentar Que opinan de todo esto Que habían pensado Este video que apareció Si pensaban que era verdadero O falso Muchas gracias amigos Por darme un gusto al video Por compartirlo ahí en tus redes sociales Que en serio yo un montón Así seguimos creciendo No olvides suscribirte Y activar la campanita Así que nos volvemos Hasta la próxima Cuídense Yo soy el Cactel Pie